Por aquí estamos haciendo un video de esta botella que estoy preparando, pintando esta botella para todos ustedes, esperando que sea de su agrado, que le guste y todo aquel que quiera aprender a hacerla, puede entrar a ver este video para que aprenda a hacerla. Estamos por aquí pintándola, dándole unas florecitas mamen, por aquí es contémpera, use tempera, porque con tempera queda bonito también y se puede hacer el color de su agrado. Por aquí se le hacen unas pequeñas florecitas, se le hacen tres, cuatro, la que uno prefiera hacerla y de la forma que uno prefiera hacerla, para aquel que le guste, estoy haciendo este video para el que le guste puede hacerla, miren como le pongo en esta parte, le voy a hacer otra, es fácil de hacerla, de acuerdo al tamaño que queramos hacerla, si yo quiero la hago un poquito más grande, si quiero le pongo sus palitos, sus florecitas y si quiero la dejo así, sin hacerle el palito, porque todo depende de acuerdo al gusto de la persona.